Enrique Bonilla le puso el último clavo al ataúd de la Liga de Ascenso en México. El presidente de la Liga MX oficializó un soborno público del tamaño del cielo. Porque aunque tenga máscara de ayuda legal, esto es un soborno. La excusa es muy buena. Hace tiempo ya que los clubes del ascenso no generan suficientes ganancias y les cuesta pagar sus nóminas. Para colmo, se vino esta crisis mundial de salud y su terrible impacto económico. Y sintiendo la presión de no tener entradas y de tener que pagarle a sus empleados, los clubes del ascenso pidieron ayuda a la Liga MX. Solicitaron que se usara un fondo especial que existe para contingencias. ¿Y qué pasó? En su infinita bondad, los dueños de la Liga MX decidieron de manera unánime darles una manita. Ah, eso sí, con algunas condiciones menores. Se termina la presente temporada en el ascenso MX sin que se declare un campeón. Y la cereza del pastel. No habrá ascenso ni descenso en los próximos cinco años. El rey ha muerto. ¡Que viva el rey! A cambio de aceptar estos dos pequeñísimos detalles, los clubes del ascenso recibirán la ayuda que pidieron. 5 millones de pesos a cada uno para alivianar la crisis actual y 20 millones anuales por los próximos cinco años. Si esto no es un soborno público y descarado, digan ustedes cómo lo llamamos. Los dueños de la Liga MX lograron lo que querían desde hace mucho. Eliminar el riesgo del descenso y con eso aumentar el valor de sus clubes. Y por cierto, cualquier parecido con la MLS es mera coincidencia. Si esto acaba con la competencia, promueve la mediocridad, ocasiona pérdidas de empleo y desilusiona a muchos fans, es lo de menos. Y es que en las crisis hay gente buena que ayuda a los que tienen menos y hay oportunistas que se aprovechan de la situación. Ojalá sea cierto que la nueva Liga sirva para desarrollar a futbolistas. Eso todavía no lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que arrinconados con deudas como la mayoría estaba, a los dueños del ascenso les aplicaron la ley de deudas.